Saludamos a Youtube y mandamos el video Eh, ya saludan, es impresionante ¡Yotoooooo! Me extrañaron, cuatro meses y medio sin subir video, pero acá estamos Tuve que hacer el último video pidiendo disculpas Si no viste el video, apretá ahí arriba, que no va a salir nada igual Y si no, al final del video tampoco vas a poder verlo Pero no importa, hubo un video de disculpas porque todo youtuber que se jacte de ser youtuber Como yo, el Duende Carlos, youtuber 2021 Tiene que tener un video de disculpas Y yo ya tengo uno que lo subí Si no sabés cuál es, no es mi problema, ¿ok? Es porque no estás siguiendo bien el canal Así que ¡Seguid el canal! Porque estamos por llegar a los 2 millones de suscriptores Y se viene la placa de los 4 millones Se viene, ya hablé con Youtube Se entraba con el CEO Ya hablé con el CEO de Google también Y le dije, escuchame pelotudo Cuando está mi placa de los 4 me dijo Ya la estamos preparando porque viene muy fuerte Así que dale y suscríbete que estamos Y vamos a ver contenido nuevo Que no sé cómo va a salir, ¿por qué? Porque ustedes lo están saludando Estoy hablando y hay gente saludando Pero no importa Lo importante acá es que hay nuevo contenido ¿Y ese contenido cuál es? Ese contenido es experiencias cercanas a la muerte Pero Youtube, muerte tranquila No muerte, muerte Porque no muere nadie Y está todo safe Es todo family friendly el video Family friendly Mucho family friendly Así aparece la monetización Family friendly Estos videos los pueden ver todo el mundo Porque son videos Family friendly ¡Friendly! ¡Boom! Perdí 4 litros en escupidas Ay, amigo No, 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 no Mandate o no te mandes Pero nunca ¡No! ¡Ay, qué idiotas! ¡Por Dios! Una es la que te mata Es la indecisión Ya arranco fuerte, eh Arranca fuerte Porque lo que te mata Es la indecisión, amigo O te mandás O no te mandás Lo primero igual es no mandarte No pasás la barrera No sos tan pelotudo Pero o te mandás O no te mandás No te quedás ahí Arrancás Y sacás arando el auto ¿Pasás o no pasás? Amigo Gente, ¿qué hace acá? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Con esas botas ¿Qué van a minar? ¿Y hielo? ¿Qué están haciendo? Amigo ¿Van a sacar diamantes? ¡Escalan! ¡Escalan icebergs! ¿Qué hacen, amigo? Bueno, parece que Esto es una Ustedes no lo sabían En YouTube Voy a pausar el video En YouTube Porque me rompe la pija Que me digan que lo pause Lo pauso igual Porque me gusta Me encanta pausar el video Esto se hace Parece ser, amigo Buscan No, no están buscando Hielo para el Fernet No No están buscando Hielo para el Fernet Están escalando un iceberg Porque les pinta ¿Entendés? ¿Qué o qué? Sí, sí Ya está Tópatela, le dicen Dale Nos vamos ¡Marche a rieeeer! ¡Marche a rieeeer! Ahí salen, ahí salen Le avisa Para, ¿por qué tanto pican? Pican, pican Qué balanceado, ¿no? ¿Qué está ese? Ahí se va, amigo Uno nunca sabe Cómo es abajo, ¿no? Cuán grande es Para la foto Para la foto Sacá foto, ahí Tirá el dron ahora Y meté unas mecánicas de dron ¡Oh, no! ¡No, amigo! Uy, el abarcado, amigo No Uy, zafaron los dos Mirá que bien Ese iber estaba muy chill, amigo Zafaron los dos Justo los Los expulsó Para el lado de afuera Los rusos Esto maneja ¡Uy! ¡Gol! ¡Amigo! ¡No! ¡La altura máxima! ¡No la leyó! ¡No, amigo! No leyó la altura máxima Para eso están los carteles ¿Viste? Cuando vas en la ruta De cifra Altura máxima 5 metros Ya sé Yo vengo con mi Fiat 147 Detonado Que no tengo Ni palanca de cambio Acá ¿Qué te me saqué a llegar? Es para eso Es para eso El que viene en un camión Tiene que conocer Las alturas Y cuando se mete A una ruta Y eso Tiene que saber Si pasa o no pasa Pero parece que no lo leyó El rusos Bueno, va a dar mucho ¡Ay, allá! 154 kilómetros por hora ¡Cabón, campeón! Ruido a viento Viento Velocidad Moto Se cruza un animal Y estás cagado En esta moto Así está bien ¡Ay, la puta madre! ¡Me perdió! ¡Dios! Amigo, qué peligroso Qué peligrosa la loma esa ¿Va ahí una pequeña loma? Ah, una moto No la ves venir, amigo Igual hay una pausa ¿Por qué está el corte? Ya se ven las motos ¿Por qué no ponen El coso adelante? Tremendo fino, ¿eh? ¿Millas por hora son eso? ¿Pueden ser kilómetros? ¿Pueden ser millas? Porque no sabemos dónde En Europa se usan kilómetros Igual En Estados Unidos Se usan kilómetros ¡Ay, amigo! ¿Qué carajos se les cayó? ¡Amigo! ¡Ay, lo ves venir! ¡El chabón, amigo! ¡Fuu! Menos mal que escucho los ruidos Ese tipo si estaba Con unos auriculares Estaba en un cumple Sabes que te vas ¡Ripiadaso, amigo! Este sale ¿Qué pasó? ¡Mirá cómo lo dobló Al auto, amigo! Se cayó Mirá Un edificio de la Unión Soviética Parece ser, ¿no? Un edificio viejo No, amigo Lo dobló al auto, amigo Lo digo siempre Lo empecé diciendo O sea, es La indecisión te mata Acá no es un tema Ni de quilaje No es un tema De Estás más gordito Menos gordito En realidad no importa Está muy indecisa Al saltar Fijate que No le mete onda Al salto O sea, si no tiene ganas De saltar No saltes Pero necesitas meterle Una fuerza Para saltar ahí No podés A ver si llego No llego No Si no llegás No llegás Metele ganas Porque no llegás El chabón Obviamente la está impulsando El chabón Vamos, vamos Boca, boca Ella no quiere Vos metele que vamos El flaquito ya lo hizo Antes Ves que él va Con el cuerpo para adelante Ella va con el cuerpo para atrás ¿Cómo pensás Mandarte Para el frente Si vas con el cuerpo Para atrás? Mirá Va frenando al final Ya no frena ahí Estás en bajada Y a medio metro Ya no frena el cuerpo Metele onda ahí Acelerá O sea, fue igual fuerte Salió dentro Todo muy bien Mete ahí Pega alguna parte De la pierna Y cae Ay amigo Ay, me asusté un poquito Ay, el finito Amigo El fino Que tiró El chabón ese Me levantó La tierra Acá ves Acá ves Todo está muy lindo Todo muy tranquilo ¿Qué puede pasar? Ah, qué hizo amigo Este chabón Tan mal Lo intentó pasar Malísimo amigo Malísimo No hay chance Saludo No podés ser tan malo Manejando Boludo Fuera de joda Horrible Que le pegue con el remo Que le pegue con el remo Algo no sé Igual ellos saben Boludo Ayudaron bastante rápido No lo veo muy bien Al señor Lo veo como Carracón medio juguete ¿Puede ser? No sé qué palanca está tirando Porque tampoco sé Qué artefacto está Está sentado en algo Con un ventilador de fondo Con un paracaídas atrás No sé ¿Qué es esto? Ya le chupamos la vida Uy, uy, uy No La cara La gorra No Amigo Ay, ay, ay La cara del viejo Amigo Cuando Cinco segundos antes Amigo Mirate Esta cara Como venía Como un canteo Venía tirando Tirando palancaza Acá Mirá Tiró esta Tiene esta cara A esta Ay La concha de la hora De esta cara A esta No hay chance Cinco segundos De diferencia Ahí, amigo Ahí, literalmente Cinco segundos Y bueno Ay, que se viene ahí, amigo Ay, amigo Esta secuencia Esta secuencia Es muy buena, amigo Pasa de ser Pasa de ser el jefe Pasa de ser el jefe En el universo Creo que hay un problema Houston Totalmente caído a pedazo Agarrita se va a dar Agarrita se va a dar Uy, no No, no No, no Está patinosa Es ahí, eh No, amigo ¿Qué hace? Está patinoso Ahí Estos son argentinos Amigo No te das cuenta Que está patinoso Ahí Roca Ves un verdín Amigo Ahí patinás Por Dios ¿Qué haces, tío? Ah, no Deporte extremo Oh Ah, bueno Amigo Se hizo pija ¿Cómo va? ¿Cómo va el país? Está bien, está bien Literalmente Argentina, eh Es Argentina Desde que yo nací Ahí Ahí recae Casi ahí Casi te paras, amigo Estuviste en un momento Casi cerca Espera, espera A ver Que ahí para Un par de moretones Se lleva No sé si quiero algo Saben caer igual, ¿no? Los chabones Uh, este es el que van por ¿Qué? Ah, amigo Explícame Que está sucediendo Acá, por favor ¿Qué estás bloqueando? Acá estamos tranqui Cortando el coso No, un lagartito Acá está medio G de lagarto Pero tranqui, tranqui Y viene el lagarto Amigo Lo sigue No, no Este man Tiene unos huevos gigantes A ver Tomatela para allá La agarra Quietito ahí Le dice Quietito Bueno, todos No apretó No apretó Para mandar para atrás Buah, este Cuánto Amigo Este está Carriendo el equipo Seis caña Tiene ¿Qué hace? ¿Qué hace? What? ¿Qué está festejando El campeonato de Boca? ¡Vamos, Boca! ¡Voca, Boca! ¡No! ¡No! Y le golpeó la lancha Amigo No ve ¿Qué? Ay, allá se ve a lo lejos Yo no veía una mierda No, viene rapidísimo Mirá como Mirá como No escucha No escucha nada El chabón Amigo No podés no ver esta malla Amigo Es imposible Carly Ya se Se sentó Dije No me escuchas Tremendo duro Ah, lo tapo yo Bueno Lo vieron igual Llegó, amigo Llegó a la lancha ¿Vieron? Trail Force Gracias por Sí, este es a foo Este es a foo Se está inundando Hay unos raspaditos Se va a llevar, eh Bueno Zafo Lo tenía Ay, este amigo Qué locura, eh YouTube ¿Cuántos contenidos hay YouTube? No te hagan mucho más para decirte Porque ya te lo dije No te voy a meter una tremenda wea Dale like Y salúdame al pollo Carlos De mi lado Boca, boca, boca Suscríbete, hijo puta Bien Excelente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!